DAS y cuenta presenta AMA Saving the Oceans fue creada con el fin de conservación para preservar todos los océanos de la Baja California pero también tenemos el lado comunidad y también el lado cultural y en el lado comunidad nos ocupamos de varios temas Special Olympics México es una organización que invita a todos los atletas de México diferentes atletas en diferentes áreas entonces se tienen que preparar antes de las olimpiadas Además de crear conciencia sobre la conservación del medio ambiente AMA Foundation brinda apoyo a niños, jóvenes y adultos con síndrome de Down en Los Cabos, Baja California Una de las cosas que tenemos meta es crear un centro de síndrome de Down y de discapacidad en Baja California y empezamos con la campaña mañana entonces la recaudación de fondos que vamos a tener mañana va a ir todo directo donado para los Special Olympics México Fundación AMA Saving the Oceans une fuerzas con las organizaciones existentes para ayudar a salvar los océanos Además de realizar programas para el rescate de lobos marinos y liberación de tortugas Les invito a unirse a nuestra campaña maravillosa para Special Olympics México de la Baja California Si ustedes quieren donar algo o unirse a esta campaña pueden hacerlo en nuestra website de AMA Foundation y también comprando de las prendas de las vestimentas que hemos creado que se venden en diferentes centros de la ciudad Parte de las ventas van para la fundación de AMA Foundation pero este momento estamos dando todo para Special Olympics México Muchas gracias, que Dios les bendiga Tu ayuda si cuenta de Fundación Televisa y Expreso de la Mañana Gracias, que Dios les bendiga